Hola gente, ya sabéis que me encantan las cajas sorpresa El otro día vimos la de Yultite, esta de navidad basurera Muy basurera Y bueno, ni corto ni perezoso Me he pillado la que tiene Funko Europa La que tiene de Batman Es esta Y no sé por qué han metido una caja tan grande Fijaos Han metido una caja enorme ¿Será para meter más basura? Eh, seguramente sí Vamos a verlo Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa Bienvenidos a Toriblos House Bueno, sinceramente no entiendo muy bien el tamaño de la caja Bueno, es más misteriosa Porque al ser tan grande Pues no sabes que basurilla te puedes encontrar No tengo muchas esperanzas Con esta caja Esta caja que era la, vamos a ver Como se llamaba esta cajita Según esto A ver, es la Batman Mystery Box Esta de aquí Que costaba 35 euros Bueno, 35 euros No estaba cara Al principio costaba bastante más Creo que han venido muchas Y han decidido bajar el precio A saber lo que tiene Y bueno, vamos a ver lo que Como nos engatusan O como nos cautivan Con la descripción del producto Es hora de que la Batseñal Brille en tu colección de Pops Con esta exclusiva Caja temática Mystery Box De Batman Creada en homenaje De nuestro cruzado de la capa Esta caja incluye Un misterioso Random Assortment Un misterioso conjunto Random De 6 productos Batman La caja puede contener Variedades Pero Variedades Babies Pero Pueden incluir sobre todo Pops Vinil Soda Plus Que son peluches Repugnantes Repugnantes O por pin O por pin Los pines esos apestosos Que no quiere nadie también Pues seguro que entra uno Vamos, fijo Y también hay una oportunidad De que nos toque Un exclusivo Batman Die Cash En nuestra Mystery Box Bueno, supongo que el Batman Die Cash Ya estarán agotados Por eso las han rebajado De precio Y las están mandando así Con la caja más grande Y sin Die Cash Por eso los han rebajado Vamos, esto Y lo tengo casi casi Claro Entonces no me voy a dejar esto Por aquí Porque es súper grande A ver, aquí Sí, está ahí Para la follita Para la follita Para la follita Para la follita Es que ya directamente Ya he visto algo Que está aquí de primeras Una cosa bastante repugnante Que odio a muerte Bueno, odio a muerte Sí, a muerte Es un peluche De Batman Batman ¿Esto qué es? Sí Es un peluche repugnante De Batman Un Plushy De Funko ¿Es Batman o Es Catwoman? Es Catwoman ¿Es Catwoman? Que Batman Es Catwoman ¿No es que tiene ahí Boquita de piñón Y ahí las pestañitas De Sexys? Pues es un peluche repugnante De Catwoman Y bueno, aparte Tengo dos cajas aquí más A ver Hay una caja grande Que es esta Una caja grande Para tener cajas más grandes Tengo este Y luego tiene aquí otra caja más A ver Tengo otra caja aquí Vale Vienen estas dos cajitas La caja torcha La puedo dejar aquí Esto lo voy a poner aquí Esto Bueno Esto vamos a ver Que es Que basurilla Nos ha tocado Vamos a ver Bueno Primero Una sodita De Batman Beyond Bueno Una soda Que por cierto Está sin abrir Y es que a veces Se ha sabido Y yo sospecho mucho De la soda De Funko Bueno Pues un Batman Beyond Limitado a 8500 piezas Aquí se queda Espera Voy a coger La caja La caja El asqueroso Repugnante bicho Venga Voy a dejar aquí A la Cargoman Repugnante Ahí se queda Quédate ahí Quédate aquí Quédate ahí Quédate ahí Esqueroso ¿Qué más tenemos aquí? Hoy Obviamente Tenemos Un pin Como no De una Boneshell Badgirl Boneshells 11 Ahí 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 se ve mejor ¿No? Pum 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 Obviamente Tenía que venir Un pin No tengo ningún pin Realmente me parecen patéticos Los pines de Funko Pero bueno Aquí está un pin Es el primer pin Que cae en mis manos Un pin Un pin ¿Qué más hay por aquí? Hombre Hay más cosas aquí Más cosas A ver Otra cosilla que hay aquí Esta era la caja pequeña Que tiene la caja grande A ver Un, dos, tres Cuatro, cinco Son seis cosas Bueno Mira Este Funko Me mola Es Un Funko Pop De Batman Del Día de los Muertos Glow in the Dark Que en su momento Lo vi y me moló Lo pilló Rodrigo Ramírez Y la verdad es que Me mola Y este Este se va a ir a mi colección Sí o sí De Batman Yo tengo una colección bastante guapa De cosas de Batman Y este pues Este se viene directo Este es Batman Me gusta Me gusta Me gusta No me encabela Pillao Porque me hacía así Que viví Digo Si alguien se pone en oferta A medio euro Pues lo pillo Bueno pues aquí está en la caja Ya me falta que me lo pille Y viene aquí un último pop Último pop Que viene en caja dura Esto va a ser un art series de esos Vamos a ver A ver Batman Returns Otra Catwoman Art series A ver Se ve Si yo digo Más o menos Se ve Uh Ahí Catwoman Art series De estas que vienen Con la caja dura Bueno Pues es Básicamente igual de fea Que todas las figuras estas De art series Que no me gustan Absolutamente nada Y bueno Estas son cinco cosas Y aparte Aparte viene esta otra caja A ver Que basura hay aquí dentro A ver Esto para que ha faltado un momento Vamos a abrir esta otra cajita Viene un mini Batman Un mini Batman De 10 pulgadas Fijaos Aquí está Batman De Batman Movies Batman De la última película de Batman Bueno Pues un 10 pulgadas De Batman Y esto No nos ha tocado el Daikash Era evidente Que como ya no llegan Van los Daikash Pues ahora mandan Las cajas Las bajan de precio Y bueno Esto es todo lo que venía En la cajita A ver A ver No sé Por 35 pavos Pues Yo creo que está bien Yo creo que está bastante bien Esta Esta caja Por 35 euros Yo no sé A ver si te toca el Daikash Pues bastante mejor ¿No? Nos ha tocado este 10 pulgadas Este 10 pulgadas Que no sé muy bien Que voy a hacer con él No sé Ya tengo mis dudas Si me lo voy a quedar Si se va a ir otra vez A 20 Pues no lo sé Pero vamos No está mal Ya veis que La cajita sorpresa En el fondo Una solita Un Funko Pop Que si me quedo fijo Un peluche repugnante Uff Es que son repugnantes Los peluches Es que no me gustan nada Los peluchillos Esto no me gustan nada Y tan te caigas Y estas series Que bueno Me quedaré la caja Y dejaré por ahí El Pop Y bueno Esto era lo que venía En esta cajita sorpresa Yo creo que Bueno Las sorpresas Este 10 pulgadas De Batman Supongo que ya os digo Que como no han podido meter Ya Maida de K Se han metido Han sustituido Por estas 10 pulgadas Que no está mal No está mal Yo creo que la caja La caja Vale 35 euros O sea La caja Yo creo que Vamos a ver Cuánto cuesta este Pop Solo por curiosidad El 10 pulgadas este Ya sabéis Que los precios De la aplicación americana Son como un 45% Más altos Que lo que podemos encontrar Normalmente en Europa O sea No os fijéis nunca En la aplicación americana Porque están No pueden estar más infrados Los precios Y más irreales Vamos a ver Es que ¿Dónde están? Con los de barras De esto A ver Vamos 40 pavos 40 pavos Según esto Este Pop Cuesta Este Pop Cuesta 40 euros Bueno En principio Con este Pop Ya estaría la caja Más que Más que Rentada Y no sé Yo la verdad Es que creo que sí Que si merece la pena Pues hombre Ya sabéis La diversión de abrir Mira a ver Que cosas Mete Funko Que cosas Que morralla Intenta sacarse O que cosas Quiere quitar ya de stock No está mal La suadita Esta de Batman Billion Y tal Ya os digo Este Funko Pop A ver No te cuesta este Oye Me hacéis mirar Todos A ver Esto creo que varía 10 euros Este Pop Me pareció verlo El otro día Por 10 euros Es que lo mira Aquí la aplicación americana Pero ya os digo La aplicación americana He olvidado de ella He olvidado de las aplicaciones Americanas 27 Pone aquí Que vale Bueno 27 pavos Vale este Pop Según la aplicación americana Nada Olvidaos Ya os digo No os fiéis nunca De las aplicaciones americanas Porque no tiene nada que ver Nada que ver Con los precios Que se manejan en Europa Yo la experiencia Me dice que es más o menos Entre un 40% mínimo Un 40% mínimo De aumento El que le meten A los americanos A sus productos Luego llegas aquí Y ya os digo Lo ves en un Pop Que allí vale 100 pavos Y lo ves aquí En 20 por 50 o 60 Entonces Hay mucho flipa en Estados Unidos Que no vas a encontrar en Europa Y bueno Pues esto es lo que viene En la cajita Decidme que os parece Decidme que os parece la caja Si os parece bien Si no os parece bien Si queréis que merece la pena Si no merece la pena La verdad es que para jugar Ya os digo que Que está bien A mi me parece Me molado Me molado Sobre todo Este es un Pop Que no se quiere hacer Con él Me parece gracioso Y nada más por parte Si os gusta el vídeo Dejame en los comentarios Si no os gusta Dejame en los comentarios Si están suscritos Suscribiros otra vez Y si no están suscritos También suscribiros Y nada más Nos vemos en un próximo vídeo Un unboxing O lo que se me ocurra Hasta luego Adiós 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 Cuanta basura Adiós Bueno ya que estamos Pues vamos a ver Como es la sojita Esta de Batman Billion Batman Billion Limitada A 8500 piezas Exclusiva Bueno como todo Como todo lo de Funko Ahora ya Ponen exclusivo en todo 100.000 copias exclusivas 200.000 copias exclusivas A ver Exclusividad Ya sabéis Lo que me he hecho De la exclusividad de Funko Bueno Pues vamos a ver Tenemos esta sojita Dejo el misterio Del Chase o no Chase Pero ya sabéis Que a mi normalmente No me toca ningún Chase Entonces Vamos a ver Tú 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 Batman Billion Bueno pues está claro Que esto es el regular Porque es igual Que esto de aquí Batman Billion Aquí está El Batman Billion Bueno Está gracioso No está mal eh No está mal este Batman Billion Ven 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 Que claramente es el regular Obviamente Batman Billion Uno de 7000 Aquí está Y este Bueno Este se queda Para la colección De Batman Billion Pues esto era Esto era lo que ven en la soda Obviamente No me iba a tocar Chase Porque no me suele salir Ningún Chase Pero este se queda aquí En mi colección De Batman Uff Va a estar complicado De encontrarle hueco A este Batman Billion Pero obviamente Se queda Tengo un pop De Batman Billion Uff En fin Bueno pues nada más Venga hasta luego Chao Adiós 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 Adiós